¿Qué es el concurso de pintura? A 14 años se les dio un premio y los niños de 11 a 14 años se les regaló otro premio, al igual que a los padres que nos acompañaron durante esta actividad. Es importante que los padres compartamos con nuestros niños ya que es importante o relevante que tengamos una comunicación con ellos, no solo el estar en la casa y compartir viendo televisión, no. También es importante que vengamos y compartamos diferentes actividades como es la pintura o el deporte o partes de cultura. Por ello, invitamos a todos los padres de familia que se unan a la niñez y a la recreación, no solo durante este mes, sino durante todo el año para que estemos con nuestros niños y compartamos con ellos diferentes actividades. Muy bueno, me encanta porque así podemos compartir más con los niños, aparte de que cuando compartimos en la casa, podemos compartir con los demás niños e interactuar diferentes actividades. Pues a mí me gustó mucho porque es una actividad que en Valdivia casi nunca se ve y pues aquí es una actividad recreativa que a todos me imagino que nos habrá gustado.